Ya hacía falta traerles una de estas computadoras económicas armadas, enfocadas totalmente para jugar. Sí, sabemos que lo económico ya no es tan económico hoy en día, pero aún así créanos que nosotros hacemos lo posible por traerles los mejores precios en cada una de estas computadoras económicas. Así que acompáñense a revisar sus componentes y las pruebas que hicimos con diferentes juegos. Enfocamos esta computadora para que puedas jugar todos los juegos de entrada en buenas configuraciones gráficas con buenos frames, pero aparte que puedas también experimentar con otros juegos un poquito más pesados con sus gráficos personalizados. Para empezar, para mantener más o menos su precio, no estamos utilizando una tarjeta gráfica. ¿Qué más quisiéramos que traerles una computadora de este precio con una tremenda gráfica? Pero no es posible, así que estamos utilizando los poderosos gráficos integrados del poderoso procesador AMD Ryzen 5 2400G que nos da el rendimiento para poder jugar literalmente todos los juegos de entrada. Por ejemplo, uno de los juegos que probamos fue Valorantes. Es un juego competitivo que no necesitas tener los super gráficos, ya que está muy bien optimizado. Lo jugamos en 1080 con sus gráficos en alto. Solo configuramos un par de cositas en lo más bajo, pero literalmente la mayoría de sus configuraciones están en lo más alto. Tuvimos un mínimo de 60 y un máximo de 90. Muy rara vez tenemos estos bajones. Es un juego que va bastante estable en esta computadora. Puedes jugarlo muy bien. Obviamente, si quieres alcanzar más de 100 frames estables para tu monitor, puedes bajarle los gráficos. Además de que se sigue viendo bien, pues ya vas a tener como esta estabilidad y vas a poder jugar perfectamente bien. También estamos utilizando 8 GB de memoria RAM en esta computadora. Para que puedas tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo y no se te llegue a trabar la computadora. Otro de los juegos que probamos que no podían faltar, obviamente, porque es una computadora que quizás la utilicen muchos de ustedes para esto, es League of Legends. Es un juego que no es tan pesado, pero aún así, con todos los efectos y animaciones que pueden tener en los combates en equipo, pues sí se llegan a reducir bastante los frames. Lo probamos en 1080 con sus gráficos en ultra y tuvimos un mínimo de 65 y un máximo de 110, como les dije. Esto puede verse afectado dependiendo muchísimo, pero muchísimo, el tipo de personajes que se están utilizando en el mapa. Pero en general no vas a tener ningún problema. Esos 65 o 60 de frames que a lo mejor llegue a bajar, como mínimo, es posible que te dé cuando estén tirando todos la habilidad al mismo tiempo, pero en general vas a poderlo jugar muy bien. De almacenamiento estamos utilizando un SSD de 240 GB. Otro de los juegos que probamos y que no pueden faltar, obviamente, es el Minecraft. Es un juego que con esta configuración que les estamos mostrando en pantalla, obviamente, es el 1080. Nos va a dar muy buena estabilidad, se va a mantener más o menos en 60, 70, cuando estemos en el mapa abierto, en el mundo abierto, explorando y todo eso. Y dentro de las minas, de golpe va a aumentar hasta 100 frames. Es decir, con esa estabilidad, pues se puede jugar muy bien. Puedes aumentar un poquito más los chunks si quieres mantenerte como estable en 60. No le veo necesario, así tal cual como lo tenemos. Al final es una buena configuración y es una configuración que nosotros te recomendamos. Estamos utilizando una tarjeta madre A320, una fuente de poder de 440 watts y 3 ventiladores RGB para que tengan muy buena disipación, que además se ve muy bonito el ensamble. Nos enfocamos mucho en que se vea bien y que tenga ese RGB para más frames. Y por último, probamos un juego que nos estuvieron pidiendo bastante en la comunidad de YouTube. Ahí les estuvimos preguntando. Y es Fortnite. Lo probamos en 1080. Hicimos la prueba que nos dijeron que querían que probáramos con todo al máximo. No les pusimos el video porque no tiene caso. Literalmente, si lo jugamos al máximo, la computadora va a explotar. Hay computadoras con tarjeta gráfica que no llegan a aguantar los gráficos en épico de Fortnite. Así que no tiene caso que se los mostremos. Pero nosotros lo probamos con sus gráficos en bajo, con el renderizado al máximo, en 90%. Tuvimos un mínimo de 60 y un máximo de 110. Si quieres aumentar un poquito más estos frames, hay una opción de renderizado nuevo aquí en Fortnite. Que te reduce y te elimina casi todos los gráficos. Y se ve todo como un poquito más poligonal. Pero pues obviamente se mantiene más alto los frames, un poquito más estabiles. Pero con esta configuración, estos son los frames que nos van a dar. Va fluido, se puede jugar, se puede disfrutar. Ya dependerá muchísimo de tu habilidad y a ver si eres el mejor jugando Fortnite. Esas fueron todas las pruebas y características de esta computadora ensamblada. Pero obviamente ustedes en un futuro le van a poder actualizar. Si compras así la computadora y en un futuro le quieres agregar una tarjeta gráfica. Se le puede agregar sin ningún problema una buena gráfica. Puedes aumentar la memoria RAM. Puedes agregarle más almacenamiento. Eso ya dependerá más de nosotros. Si tienes dudas sobre eso, lo puedes preguntar directamente en el chat. Recuerda que todos los componentes que estamos mostrando de esta computadora ensamblada pueden cambiar dependiendo de la existencia de cada uno en nuestra página web. Pero siempre vamos a intentar como que mantengan el mismo rendimiento. Todos sus componentes cuentan con un año de garantía con nosotros. Y si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita para que sea el primer trato cuando subamos un nuevo video. Si quieres conocer todas sus características o el precio, visita nuestra página de digitallife.com.mx Te vamos a dejar el link en la descripción. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!